El caso Lanch, Encina, ¿qué es lo que pasa en el Club Cerro Corá de Campo Grande? Con vos adelante. Gracias Roberto, el saludo nuevamente a Mercedes. Y la verdad que era la pregunta que nos hacíamos todos muy temprano cuando llegábamos aquí realmente momentos de tensión, se vivían y efectivamente hablamos de una orden judicial que llegaba hasta aquí para desalojar a los funcionarios del Club Cerro Corá aquí en Campo Grande y todo lo que refiere al predio Emiliano R. Fernández que pertenecería actualmente a la Municipalidad de Asunción. Vamos a escuchar cómo se presentaba la mañana, ¿verdad? Mucha tensión, discusiones, esto pasaba entre los funcionarios y las autoridades e inclusive entre los propios funcionarios del Club Cerro Corá. ¡Este la fe de vacío! ¡Para eso se va a entrar! ¿Por qué no se van de acá? ¿Yo? ¡Hey Johnny! ¿Por qué no se van de acá? ¡Ustedes negocian con todo el suelo! ¡Ustedes negocian con todo el suelo! ¡Son cada uno con el suelo! ¡Para eso se lo mató! ¿Por qué nunca, por qué nunca defendiste como con respecto? ¿Por qué nunca defendiste? Defedir mataron carajo. No hagas el öljito en … ¡No hagas el öljito en …! ¡No hagas el öljito en synthet! ¡No hagas el öljito, en …! ¡No hagas el öljito en el municipalities, en –! Porque toda la Clarka송a es en … oh … ¡Hay porqué era que no hay unídolo, en el narciss principio de laさ …an�니다… ¡ già la Don'tRun géme en 2015! los mil 15 los mil 15 en el 2015 en el 2015 en el 2015 en el 2015 ¿qué pasó? no se me ocultaron algo que se me mató una boluda ¿qué es lo que es, boludo? ¿cómo que vota acá? me está tratando de la derroncia ¿cómo que vota acá también? ¿cómo que vota acá también? y y y y y y con su vida tienes que defender carajo este no es un club fuerteza no tenia vergüenza carambo vayese de bandido de mierda y eso era loco a un taul, ya tenia que bajarle al culo se lo cora Bueno, esto pasaba entre los funcionarios del Club Cerro Corá. Hablamos de la antigua comisión de este club y también la actual, según lo que ellos refieren. Vamos a compartir inicialmente la nota con el presidente Gustavo Báez. Él dice que es el presidente del Club Cerro Corá. Habló con nosotros un poco acerca de esta situación que, según él, ya data del año 2015. Él tomó la presidencia en el año 2017 y, de alguna manera, le tocó el desenlace de toda esta situación. Compartimos la entrevista. Bueno, esto prácticamente se genera porque justamente la gente que están acá adentro son de la comisión anterior. Son los que justamente entregaron en ese momento al club, apañando un remate. Fíjense Espurio, también se remató el club en el año 2015. También ellos mismos firmaron la adjudicación y transferencia del predio que está ahí. ¿A quién le transfirieron? ¿A la municipalidad? No, le transfirieron al que compró el remate, que es el señor Omar Torra. ¿Sabe qué es lo que pasa, señora? Acá el trasfondo es que esta gente va a tener que rendir cuenta de su acción en el pasado. A años anteriores. Así mismo. Y ellos invaden de la manera de fraguar algo porque no quieren que se llegue a esa investigación. Pero se tiene que saber toda la verdad de toda esta cuestión del Club Cerro Corá. Bueno, eso es lo que ellos mencionaban. Hablamos de Gustavo Baez y también su asesor en este caso. Pero también charlamos con la otra parte, la otra comisión, quienes señalan que su presidente es Miguel Sosa. Él fue elegido hace aproximadamente 22 a 28 días por una asamblea del Club Cerro Corá. Y él está totalmente en contra y es prácticamente quien encabeza también esta manifestación por parte de los funcionarios de esta entidad deportiva. Escuchemos también sus palabras. Ex-presidente el que está afuera. Ex-presidente. Ex-presidente. Vamos a aclarar un poquitito ahí ahora. Segundo, decirte que la orden judicial es tomado de los pelos porque dice plaza pública. ¿Por qué el oficial de justicia te dice predio? Este es un hotel de concentración. No, viene la orden para desalojar el hotel. Viene la orden para desalojar plaza pública, no hotel de concentración Cerro Corá. Esto está mal. ¿Qué van a hacer ustedes? Y vamos a acionar y vamos a de vuelta ocupar nosotros la posesión. No, vamos a abandonar esta lucha hasta conseguir la institucionalidad del Club Cerro Corá. Vamos a tenerlo de nuestro hotel, ¿verdad? Bueno, ¿cuántos años la institución? 93 años tiene el Club Cerro Corá y más de 50 años de hotel de concentración del Club Cerro Corá. Y la municipalidad se queda apoderada ilegalmente. Pues yo hablo de plaza pública. Primera vez yo veo que la plaza pública tiene una estructura delicia. Ahora, ¿el predio qué? ¿Qué es lo que haces? ¿Qué es lo que haces? ¿Qué es lo que haces? La plaza pública es plaza pública. Este es un hotel de concentración. Bueno, esto también mencionaba Miguel Sosa en este caso, quien señala ser el presidente del Club Cerro Corá. Está bastante complicada y confusa esa parte justamente de la situación interna entre los que forman parte de esta entidad deportiva. Pero por otra parte, hablamos con la asesora jurídica de la Municipalidad de Asunción, Emilia Yubovic. Ella nos comentó acerca de esta situación y nos señaló que incluso ya este espacio estaba fungiendo como centro municipal. Número 11, se realizaron varias actividades desde diciembre hasta febrero y nuevamente, supuestamente, estas personas vinieron a ocupar este edificio. Vamos a compartir también esta entrevista. Desde diciembre pasado estaba funcionando el centro municipal número 11, prestando servicios para la zona. Inclusive hubo actividades de colonia de vacaciones aquí. Y en la madrugada del 20 de febrero fue ocupado nuevamente por este mismo grupo de personas que se proclaman o autoproclaman comisión directiva del Club Cerro Corá. Eso no sé yo, no manejo esa parte. Sencillamente vinimos a dar cumplimiento a la orden judicial. Estamos tomando posesión de este inmueble que es de la Municipalidad de Asunción. Ya fue cerrada el acta del oficial de justicia y fue entregado al director de deportes, Tomás Uruguay, que a partir de este momento es encargado de esta edificación. En momentos más está llegando gente de servicios urbanos para proceder a la limpieza y a la refacción de puertas, ventanas y todo lo que haga falta adentro para poner en condiciones el centro. ¿Esto no es sorpresivo ni delanado como ellos alegan? De hecho, no sé si ustedes pudieron ver, las puertas estaban trancadas con tablones. Ellos estaban esperando la llegada de la Municipalidad en cualquier momento a su nombre. Bueno, eso decía Emilia Yugovic entonces de la parte jurídica de la Municipalidad de Asunción. Hasta el momento se realizó un trabajo de limpieza, están funcionarios municipales aquí realizando algunos que otros trabajos. Y por su parte, los manifestantes señalan que van a continuar tanto a nivel judicial, van a hacer los seguimientos pertinentes y también con medidas de fuerza. Señalan que incluso van a venir jugadores, niños que forman parte de la escuela del Club Cerro Corá. Y bueno, vamos a ver cómo va a continuar esta situación. Aparentemente se vienen más jornadas de detención, por lo menos por lo que anticipan los funcionarios de esta entidad deportiva.